Hola a todos, muy buen día, bienvenidos a una transmisión de Digital News QR. En este espacio te daremos a conocer las noticias más destacadas que debes saber en el tema local aquí en Quintana Roo para este lunes 17 de enero del 2022. Vamos a empezar con esta noticia que tiene que ver con la recuperación turística en la entidad y es que recordemos que con la pandemia hubo una crisis económica que afectó a todos, pero han previsto una afluencia de turismo canadiense durante los primeros tres meses de este año. El Caribe mexicano con esto espera la mayor llegada del turismo canadiense, el segundo de mayor importancia internacional para el destino. De acuerdo a Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, dijo que hasta 2019 el estado recibió más de 1.1 millones de visitantes desde Canadá, aunque la mayoría llegan en los primeros tres meses, por lo que se espera una recuperación importante este año. Y con el retroceso en el semáforo epidemiológico de la entidad debido al aumento de contagios de COVID-19, los bares y centros nocturnos de Cancún reabrirán hasta el 10 de febrero, esto luego de que tuvieran que suspender sus actividades tras las restricciones de venta de alcohol en estos giros debido al rebrote de contagios de COVID-19. Tras el regreso al color amarillo en el semáforo estatal, también se restringieron los horarios de venta de cervezas en supermercados y mini-súpers, además que cerraron algunas vialidades en Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Cozumel y Chetumal como parte de las medidas. En Quintana Roo, la violencia es un tema del que se habla todos los días. Todos los días vemos notas rojas y es que tan solo en el 2021 se registraron 482 asesinatos en la entidad. Esto se dio de enero a noviembre del 2021, en el que un total de 482 crímenes con armas de fuego fueron reportados. Esta cifra colocó a la entidad como la más violenta del sureste mexicano, superando incluso a Tabasco y Chiapas. El año pasado fue de disputas entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa por las plazas de Cancún y Chetumal. Antes de pasar a la siguiente noticia, les quiero preguntar, ¿el alumbrado público en su colonia realmente funciona o tienen que caminar a oscuras durante las noches? Y bueno, es que cuando cae la noche se van multiplicando los riesgos para la ciudadanía cuando las calles y avenidas de Cancún se envuelven por la oscuridad y de la misma forma, un manto de opacidad envuelve la concesión del servicio de alumbrado público en el municipio de Benito Juárez, entregada por 15 años desde el 2017, en la recta final de la administración de Remberto Estrada, a la empresa regiomontana Celsol Zappi, mejor conocida como Optima Energía, que ha incumplido su compromiso de convertir a Cancún en una ciudad de primer nivel en temas de iluminación, pues existen serias deficiencias del servicio en distintos puntos de la ciudad que abonan a la inseguridad. En Guitana Roo va avanzando la vacunación de refuerzo contra COVID-19 y ahora es el turno de las personas de 40 años o más que para la próxima semana podrán irse a vacunar, esto de acuerdo a la Secretaría del Bienestar, quien planea la próxima semana iniciar las jornadas de vacunación para los ciudadanos mayores de 40 años para que reciban esta dosis de refuerzo, una vez que se haya concluido el trabajo con el personal docente y los adolescentes. Arturo Abreu Marín, delegado estatal de los programas de la dependencia, explicó que no han podido iniciar con estas jornadas, que incluye a los adultos de la tercera edad, debido a que el número de población susceptible es mayor a la que se tiene en otros municipios. Seguimos con las noticias, Cancún está en el top 5, pero este es un top 5 del cual no tendríamos que estar orgullosos, ya que se trata de un listado de las ciudades con mayores contagios en todo el país. Según los datos revelados por la plataforma de monitoreo COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México, el municipio de Benito Juárez se encuentra entre los cinco con mayor incremento de contagios de la enfermedad en todo el país, por lo que las alertas se encienden para que las autoridades refuercen las medidas sanitarias de prevención entre la ciudadanía. Bajo estrictas medidas sanitarias y también con protocolos, se anunció la llegada de la primera jornada del programa Empleate, que a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Económico, anunciaron este primer programa, que de octubre a diciembre del año pasado, atendió a más de 2.000 personas. El titular de la Dirección de Desarrollo Social y Económico, Carlos Balmaceda Agostos, dijo que la jornada se realizará del 19 de enero en el Domo Deportivo de la Supermanzana 93. Hemos terminado este primer bloque de noticias, pues les recuerdo que en la tarde tendremos otra edición de una transmisión de noticias, pero ahora con otras secciones. Hasta entonces yo los invito a que sigan informándose con nosotros en todas nuestras plataformas y nos vemos hasta la próxima. Los invitamos a seguir informados en nuestras redes sociales y a través de digitalnewsqr.com.